Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre no va a verte a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Sin embargo, tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdida en mi soledad Sombras nada más Acariciando tus manos Sombras nada más En el temblar de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Como cantas hermoso María Liz Muchas gracias Con todo mi corazón para usted Que breve fue tu presencia Me hastió Que tibias fueron tus manos Tu voz Como el cielo nava llegó Tu luz disipó Las sombras De mi rincón De mi rincón Yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos De mar Que sean cerrados Para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más En el temblor y mi amor Gracias María Liz Qué lindo Bravísimo Y nuevamente gracias a nuestro mariachi Don Alfredo Por Dios Estoy feliz Feliz de estar aquí nuevamente En esta etapa Gracias a Dios Y gracias a Colombia Gracias a tu talento Estás aquí gracias A lo que tú tienes No es mérito de nadie más La voz es tuya Lo que tú haces en el escenario Es tuyo Ese es tu mérito corazón Felicidades Lo has logrado Porque te lo mereces Gracias De verdad Con todo el corazón Te lo digo Muchas gracias Hoy habéis estado preciosos Los dos Me ha llamado muchísimo La atención Porque María Liz O sea Estabas haciendo un tono Dificilísimo Cepede Y yo nos estábamos mirando Decíamos La madre del cordero Lo de esta chiquita No es normal O sea Te lo digo María Liz Lo tuyo no es normal Es que es increíble Os habéis acompañado De una manera Maravillosa Preciosa la interpretación Se veía la conexión Gracias Muy bonito Gracias Muy bonito Hermosa Súper concentrada Muy bonito Los dos Hiciste brillar mucho El señor Alfredo Y él también a ti Y eso fue una cosa muy bonita Una simbiosis musical Preciosa Precioso Precioso Un gozo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!